Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de un hombre por su posible participación en el homicidio del empresario Hernán Roberto Franco, ocurrido en la mañana del pasado 21 de febrero, en inmediaciones del Parque La 93 al norte de Bogotá. El indiciado fue capturado en situación de flagrancia, luego de intentar ayudar a escapar al presunto sicario que disparó indiscriminadamente en contra de la víctima. Videos de cámara de seguridad y otros elementos de prueba dan cuenta de que el empresario fue atacado en el parqueadero privado del edificio en el que trabajaba. Luego de accionar un arma con silenciador, el agresor huyó corriendo de la escena para abordar una motocicleta que lo esperaba, la cual conducía el hoy procesado. El vehículo dispuesto para el plan criminal no encendió, por lo que el homicida intimidó a un motociclista que pasaba por el lugar y lo obligó a transportarlo hacia un destino desconocido. Ante la imposibilidad de usar la motocicleta, el procesado la dejó abandonada en vía pública e intentó huir. En las verificaciones se constató que la motocicleta utilizada por esta persona tenía grabados unos números de identificación que no le correspondían. Por todo lo anterior, una fiscal de la seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado y receptación. Los cargos no fueron aceptados.